¡Hola a todos! Yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más. Hoy martes 4 de mayo a las 9 de la mañana, Sinti Viteri, alcaldesa de Guayaquil, tenía que rendir su versión ante la Fiscalía sobre el caso de especulado. Al igual que tenían que rendir versión el día de ayer, el lunes 3 de mayo. Otras personas involucradas como por ejemplo Alfredo Contreras, procurador síndico de contratación pública. También el gerente general de la Fundación Guayaquil siglo XXI, Javier Álvarez. Entre otros y entre todo ese grupo, apenas uno fue a declarar. La coincidencia es que de igual manera, Sinti Viteri no fue a la Fiscalía. Se la sacó, tuvo miedo, no estaba preparada, no estaba contemplado en sus planes. Hacer esto no lo sabemos, podemos adjudicar nada, pero de que no fue, no fue. Ella ha pedido que se postergue su declaración y hoy en la noche ella dará unas declaraciones en redes sociales sobre todo el tema en que está involucrada. Así que habrá que ver en qué termina esto, mi gente, pero cuéntame, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que Sinti Viteri no fue a declarar a la Fiscalía? Veremos a ver lo que dice esta noche, mi gente, de mi parte, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.